hola te doy la bienvenida roxy game estoy la bienvenida a un nuevo directo de conan excel cifta en compañía de mis compañeros de batalla de siempre reychef david y aj hola hola qué haremos hoy pues una mazmorra super chachi piruli con pelotillas bueno vale que con esto suele poder un golpe uy vale ok que ha roto nada nada es que el mazo si es que de parte como vengo de jugar tanto a dar souls me resulta raro el teclado del ratón sabes decía yo esto lo juego con tecla de ratón y si es que me resulta raro pero es verdad que este juego con mando no se juega igual de bien tengo un colega que juega con mando hay un máquina sí creo que javier también juego con mando este juego pero es que no sé es que es más fácil por las teclas de abajo como tienes que cambiar tanto sabes no es como en dar souls que tienes poco a poco al final que seleccionar vale todavía me queda la inercia del tabulador del subnáutica pero bueno no nos diga que perderé supongo hombre sí 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 porque enhorabuena por haber acabado el subnáutica david de nada mujer pero de momento no no me quedan más ganas del otro no debil a usar los los lepeyatanes me asustan que yo estoy con aj sí en serio en serio en serio cada vez que tenía que buscar cianita lo pasaba muy mal que es broma mujer no es que igual lo decías en serio yo que sea j lo dejó por eso me dijo entre otras cosas sí entre otras cosas claro digo igual te da ansiedad yo que sé yo no pude jugar a su momento al salen hill porque me daba me da ansiedad a las enfermeras lo pasaba mal y entonces lo dejé realmente o sea estaba tensa cuando jugaba no no mola si no no lo hubiera terminado si hubiera estado pero ahora descanso un poco de veces y a otra cosa llevo demasiadas armas aquí los conceptos esto cuánto es 57 61 45 pero rocks armas te gustan a ti realmente a mí realmente el hacha lo que pasa lecha está quita 45 y claro la espada quita 61 la espada no me gusta nada y el imán de esto que llevo ahora 57 a mí me gustan las hachas en conoz me gustan las hachas por el movimiento que hace que es diferente esa esa es que la espada no me gusta no me gusta cómo ataca la espada no no espérate menos que no me convence el movimiento de la espada que siempre hace así no sé bueno no puedo cómo puedo hacer para pegar de lado lo entender lo que quiero decir como de lado mira 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 este es un ataque del botón izquierdo este es el botón derecho no me gusta es que es el tipo de espada que es ese claro y sin embargo el hacha o la hacha o el hache me gusta ya ese sí ese hace otros movimientos mira mira cómo hace me gusta más este así es que hace como circular me gusta mucho más exacto efectivo y lo que pasa claro reducción de daño quita muy poco quita 45 si hay dos tipos de espada la espada larga y la espada corta cada una ataca de una forma diferente claro está la espada corta que yo tengo ahora mismo te estoy haciendo un hacha gracias reino wolf qué tal muchas gracias por pasarte reino wolf muchas gracias que te cuentas reina que estás jugando tú que me acuerdo que tú jugabas a la ingeniería en sin impact no pero ya warfrey a warfrey en reino wolf no eso no me acuerdo vale pues voy a dejar aquí las tres armas escudo antiguo vale voy a fabricar más agua voy a ir por aquí a ver ah vale ahí aquí fabricado vale vale lleváis pociones cinco yo solo un momento que me reparo el arma deberías llevar más está bien sí 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 lo sé y me conozco o sea que sí ah lo que pasa claro se falta de hojas de aloe no tenemos vale pues a ver y tarda una eternidad esto en hacerse en hacer así tengo vendas me llevo un montón de vendas eso sí las piedritas esto es el ario desgastado donde lo dejo las piedritas verdes en el horno de la izquierda vale gracias para la izquierda de aquí mirando hacia el frente a la izquierda dmc barra baja skill dice me perdí xd esto está ese dmc que te has perdido pues te has perdido te has perdido mucho ya ha muerto adivina quién david rox espera espera rox sí 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 no que no tengo arma así toma oh gracias una ofrenda qué chulo muchas gracias wow esta sí que mola muchas gracias y david tú tienes que cambiar no pero antes de marchar cámbiate la armadura que la armadura se que tienes que no te cubre nada la de arriba voy sin cuando cuando tiene cuando tienes de armadura yo llevo 320 de armadura te lo digo 380 más que yo esa armadura o te la has cambiado ya no 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 es la que llevo me lleva armadura 380 peso de armadura pesada ah pero yo pensaba que vale vale pensaba que tenías una mejor vale vale ok tenía una mejor bueno ya me la haré no te preocupes no yo como te mataban la otra vez pues digo igual con una armadura mejor te matan menos yo que sé no que me maten es normal para dónde vamos buena pregunta porque a raúl le gustan las emociones fuertes entonces no sé yo muerte y destrucción y cumbia es que no sé lo que hicimos la otra vez cuando jugamos estuvo bien pero fue fácil en cambio la vez anterior ahí sí que molo ahí sí que ahí sí que conllevó un reto sabes fue un reto pero si no hay más como esa pues nada hagamos las que quedan y chao ¿Quieres más pajarillos de esos? ah no pero a ver no sé puerto de los rehogados no sé si la hemos hecho o no abajo abajo la de abajo sí ¿sí? sí vamos y de hecho te sale porque has pasado por allí y la has hecho ah vale ¿sabes? el reto lo supuso ¿cómo? se cortó ¿qué dijo a J? que se supuso uy se cayó ese reto que supuso y está ahí que el mayor reto en el dungeon ese lo supuso el bajar del árbol sí sí correcto pero bueno al menos fue algo ¿sabes? porque es que la vez anterior fue llegar allí y darle click mientras o sea no o sea no tampoco tomar un café mientras le vas al ratón sí ¿no? recuerdo ir paseándome de aquí para allá y a cada rato escuchaba a David es que David aparte en vez de bajar se tiraba ahí a lo loco pero no me digas fue genial sí 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 a mí no me importa morir ya sabes así que no habíais visto la nueva versión de Candyman ni sabía que existía yo es que cuando fui el otro día creo que sí porque el otro día cuando fui al cine a hablar de tiempo la anunciaron y mostraron el trailer ¿no? yo la antigua creo que no la vi bueno son tres películas pero la primera de ellas creo que no la vi creo que no he mirado y uno está en prime la del año 90 y no sé qué lo que pasa es que lo estuve comentando claro es que no habéis visto la antigua vosotros ¿no? no yo me vi una pero las otras dos me vi resúmenes es que creo que por lo que estuve comentando antes la nueva como que lo típico ¿no? que se inventaron un poco la historia del tipo ya no fue un un man que se enamoró de una man y que el padre de la man no, el marido el marido no, era el padre o sea como yo lo recuerdo fue el padre de la chica que lo amarró a una piedra y lo llenó de miel para que las abejas lo mataran exacto bueno a mí me contó yo lo que estuve hablando antes con Javi y él me comentó porque le pasé el trailer y dijo ¡ah! ¿qué es esto? en plan esto no tiene nada que ver con la peli antigua bueno en fin vamos a ver si se conecta a ella o no dirá dice como siempre ahí cambiando las cosas no sé cuánto suavizándolo todo para la sociedad actual según como me comentó él y según por lo que leí yo el tío o sea hizo que una o sea se lió con una mujer que estaba casada y los pilló el marido de la mujer ¿sabes? o sea ahí o sea él sabía que estaba casada pero aún así le dio igual y se tiró a la tipa sabiendo que estaba casada ¿sabes? o sea la mujer le fue infiel entonces los pilló el marido y luego sí lo lo castigaron echándole miel encima y haciendo que las abejas lo picaran pues parece ser que en la nueva versión no es así en la nueva versión él es un tipo bueno ¿sabes? que oh pobre tipo bueno que lo culpan de algo que no ha cometido ¿sabes? y que patriarcado es blanco exacto y es que los que lo machacaban y tal y le pegaban y tal y lo dejaron ahí muerto pues eran policías blancos y tal como que estaba todo muy suavizado como que era un tipo bueno ¿sabes? y la versión original no es así parece ser por eso os preguntaba si la habíais visto no sé dónde dejar esto no no me suena puede empezar a verla y decir es que es una peli muy famosa dentro de lo que cabe lo que pasa claro que es de los años 90 o antes ¿no? por ahí 80 y pico bueno pues cuando queráis nos vamos ¿eh? yo de mientras tanto estoy matando aquí cosas yo no estoy matando aquí la casa ¿dónde estás? ¿matando gatitos? ¿aquí abajo en el lago? bueno ahora entro de la casa adentro de la casa estamos fuera ¿quién dejó un gato fuera? pues favor le da frío de noche se va a constipar sí no al maltrato animal por favor y no sean así exacto constipation mmmmm Horus ¿qué tal? ¿qué tal Horus? todavía estoy de vacaciones dice Horus muy bien ¿y dónde estás de vacaciones? en alguna isla paradisíaca ahora cuando hoy dice en mi casa como alguna isla paradisíaca donde todos querríamos estar como república dominicana por ejemplo donde un temblócito hace que todo el mundo salga gritando 7 con 2 ¿eh? qué fuerte ¿tú notaste que temblaba todo? no, ni te enteraste no, yo escribí ahí en el chat algo como en plan no sé si estoy mareado o se está sacudiendo yo estaba sentado en mi silla y de pronto veo que me estoy moviendo y no puedo parar de moverme y no sé si es que estoy mareado o que está temblando ¿qué dices? ¿pero no se te cayó nada? no sé, ¿tienes estanterías o alguna cosa o algo? ¿no se te cayó nada? no, pero tampoco fue de fuego no llego con tanta fuerza aquí ah, vale, vale como hay terremoto fue en el suroeste para allá para Haití y yo vivo en el norte por ahí, por ahí centro sí yo estaba aquí que me movía y me movía y me movía y no sabía si era que estaba mareado o qué pedo y como no tenía nada así que estuviera colgando para ver si se movía o algo claro por lo menos me identifica David dice en el chat hola, hola David hola no David, tienes que responderle por el chat sí, no me hizo gracia hola David, ¿qué tal? muchas gracias por pasarte David, te recuerdo que veo que tienes Twitch Prime te puedes suscribir al canal si no estás suscrito no te había pensado nunca ¿hacia dónde vamos? ¿hacia qué lado? ¿Resef? así voy tirando para allá ¿dónde vamos? pues vamos a ir vamos a ir a F11 yo voy por más pociones que acabo de ver que tengo muy pocas es que no hay en la casa hecha, ¿eh? en la casa no hay pociones claro, en la casa no hay si no yo hubiera cogido vale F11 pero esto es muy cerca de donde estamos, ¿no? sí cerquísima vale no me digas que la más morra de las arañas que está aquí al lado no no porque la más morra de las arañas hacia abajo o sea hacia la derecha es decir hacia 9, 8 y nosotros vamos hacia arriba yo creo que yo no ok yo no estaba viendo ahí mapas no soy yo pues mira, ya que hace tiempo que no cuento una de mis historias yo cuando estuve en Japón siempre que empiezo a contar algo ¿cuántas de arriba? eh... tuve un terremoto allí pasó un terremoto wow de 7 y pico también y sí que lo noté lo que pasa allí las estructuras están todas preparadas y la... y es... es curioso verlo porque se mueve así como un flan todo, ¿sabes? y en el momento que fue el terremoto empezó todo blum, 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 blum a moverse así y empezaron a caer las cosas de las estanterías y justo yo estaba al lado de la ventana y veía como un cartel así blum, 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 blum ¿sabes? pero no pasó nada porque allí están súper acostumbrados ahí es como 7 va, va, 7 eso no es nada, ¿sabes? pero entonces pues lo que tú me dijiste antes Rechef en España no... no son comunes los terremotos o qué? no, muy poquitos en España no de hecho no son comunes por mi zona o sea lo que es por el estrecho de Gibraltar un poquito al sur de Granada y eso sí, justo ayer vi que al buscar terremotos ¿sabes? noticias pensando que iba a salir solo el de la República Dominicana salía un terremoto que pasó hace dos días en Granada claro ¿qué pasa? que es un terremoto de dos y pico claro, exacto era de dos y algo, sí entonces eso como que no es vamos que la gente ni lo nota lo que pasa aquí pasa cerca de Gerona también a veces alguno pequeñito cerca de Gerona también la diferencia está en que si aquí llega a pasar un terremoto de siete se cae todo o sea porque aquí no las estructuras no están preparadas para terremotos ¿sabes? de hecho hace unos años no había ocurrido un terremoto en Murcia ¿no? que había sido un desastre y tampoco no me acuerdo exactamente dónde pero había sido un desastre o sea y no había sido de nueve ¿sabes? y no sé de cuánto había sido pero vale voy tirando por allí David estas son más tranquilitas que las de los doobies ya lo veo si se dejan matar casi casi ay no que me estoy despistando un poco que es por allí pues sabéis que van a hacer una película de Hulk Ogan Hulk no Hulk Hulk no sé cómo se pronuncia Hulk Ogan y que nadie diga ¿quién es Hulk Ogan? porque entonces lo baneo tú sabes quién es Hulk Ogan ¿no? sí 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 el boxeo lucha libre ¿no recuerdo una cosa así? sí la lucha libre es amigo de Mr. Ted en una película incluso sí es que justo lo vi ahora por la tele en la de Gremlins 2 aparece aparece así sí lo estaba estaban poniendo Gremlins 2 hace un rato sí por eso lo estaba viendo mi padre fui allí a merendar y cuando vi a Hulk Ogan digo anda Hulk Ogan no sabía que salían en Gremlins 2 y salen otra peli creo que o sea tengo recuerdo muy viejo pues la vi cuando era muy chiquito pero recuerdo que al final el villano lo lanzaban como en un cohete explotaba y caían los dos pies así pero así por ahí ni rodaban ni le botaban ni nada salía en algún salía en algún episodio del equipo A A-Team ¿cómo se llama allí en Latinoamérica? Brigada 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 sí lo habían mencionado o sea no mucho creo que le dijeron a ti es amigo de Mr. T de M.A. Barracus es que eh Mr. T también empezó en la lucha libre pues van a hacer una peli de él de Hulk Ogan y la va a interpretar o sea el que va a ser de Hulk Ogan va a ser Crims Hemsworth anda el marido del zapatá exacto y parecía que no estaba muy contento Hulk Ogan porque decía como ¿cómo van a comparar con ese? y es verdad porque tú ves a Hulk Ogan al lado del otro y queda pequeñajo el otro ¿sabes? sí 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 porque Hulk Ogan es enorme Jesús no hay casa de Thor sí el de Thor seguro que sea un pequeñajo no es alto es alto mide un metro noventa lo que pasa es que se va a tener que esterolizar esterolizar o sea que va a tener que comer mucho esteroides para ponerse así de gordo ¿no? porque en realidad tiene que estar un ancho aquí abajo ¿no? no estamos no sé ¿estáis todos ahí ya? es por ahí ah vale y el seguro de Jailo caballo y el reino aquí eh mientras estemos nosotros dentro nos atacan yo me he venido a pata a pie a pie directamente digo a pie y listo si no oh a mí me falta otra de comida ah no si tengo gacha está bien espero que me aplique una venda eh puedes hacer una espérate una fogata eh yo tengo aquí 26 de patas especiadas ah vale yo tengo cecina la miel tengo comida pero cruda entonces si no se podía hacer eh ¿necesita comida Jota? no no traje gacha vale pues venga empezamos estos días va a estar muy tranquilo el tema porque sabéis bueno que aquí en España es festivo el lunes sí y por lo cual la gente toma toma todos los días de vacaciones hacen ahí más que un puente un acueducto vamos eh tú fíjate yo tenía eso fiesta nacional el lunes sí por convenio de empresa el martes y me he cogido miércoles, jueves y viernes wala muy bien eso es el trasvase del ebral segura no es claro por eso digo un acueducto más que un puente eh hay algo aquí Recio? yo no lo encuentro aquí adelante ah vale vale aquí aquí está ok bueno eh sí recargada agua aquí sí ya ya lo he hecho ya tengo vale le avisé a todo esto le avisé a Vanny también pero no entró aún de momento ella dijo que en media hora ha dicho algo de la familia ah vale vale ¿cómo se nos da la escalada? dices ahora vi perfectamente te lo digo te lo cuento fatal pero no practicabas escalada David de deporte ¿eh? ¿no practicabas escalada de deporte? no 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 todavía no en mi vida no cosas que me faltan en la lista claro ¿tienes la típica lista esta de cosas que tengo que hacer antes de los 30? no la tengo en la cabeza eso sí antes de los 30 me apunto guiño guiño encima que te estoy ahí exacto ah pero tienes cosas apuntadas ¿hay cosas que hacer? en la cabeza sí muchas muchas como lo típico de 100 películas que ven antes de morir ¿no? por ejemplo viajar a Japón es una de ellas sí tío tienes que ir vas a alucinar en colores en colores vas a descubrir colores que antes no habías visto nunca pero los hombres ven menos colores que tú bueno pues por eso va es verdad dicen eso que sí es verdad sí oh se murió eh se me pongo una venda se vago se vago se vago ¿conseguiste a se vago? ¿ya? aj ¿sí? ¿en serio? no pues no me mientas que yo te creo ¿cómo juegas así con mis sentimientos? ¿por dónde me tiro? por aquí para adelante yo solo los picos porque me dijo Reza que si los picos me dan más experiencia ¿no? y si claro 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 por eso los picos eh quiero llegar a 60 ay te vas a pillar entonces el de Boura J es que juega ese tenemos que jugarlo eh sí 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 la plata ya la tengo ah bien bien es que en ese en ese vas a gritar que vamos vas a hacer la envidia de tu vecina con eso te digo todo jajaja hola porque le vas a hacer temblar hasta los cristales vamos ya que ella es la que siempre te pone música alta es decir me voy a vengar me puedes decir ay mira alguien quiere recogerlo del cofre hay ocho moneditas de oro venga las cojo oh murió Reza en serio que dices murió Reza me di cuenta que eso tienes que gruñir es que no lo oí no lo oí morir pero por qué por qué te moriste me he portado bien y he dicho hola en vez de gruñir en vez de gruñir vale señor lobo qué tal dice cómo vais exiliados o sea os pregunta a vosotros ha dicho exiliados no ha dicho exiliada de momento no morí vamos bien David no murió he muerto yo murió Reza por llamar la atención como siempre porque ya me digas tú cómo a morir cómo a morir si con lo fácil que es esto y antes que David y antes que David eso es porque sí sí ahora se pelean por ver quién muere antes sabes como algo guay me quiere hacer la competencia exacto todo tiene su lógica el que ataca más no no y creo no he utilizado ninguna poción todavía ah vale ahí estoy guardando yo vendas se murió se murió dice hola Rox preciosa qué tal estás solete así mejor muy bien muy bien y tú qué tal esta puerta está mal hecha no se puede coigar alguna de ellas es verdad es una pinche puerta mal hecha exacto coincido me sirve hijo necesitas una llave no tengo llave y quien tiene la llave David tenía una no sé está aquí está aquí no la llevo no la llevo no la llevo que te cuenta señor lobo me la ha olvidado en casa la llave o mucho pues no va a poder entrar entonces cuando vuelva es verdad eh ya me voy a ir a la vecina tranquilo como va la hacha genial me encanta me encanta estoy súper contenta muchas gracias estoy súper feliz que la espada no me gustaba nada de parte mola porque mira en la sombra y se ilumina sabes así de rojo como mola un poco atolondrado de la maldita vacuna ese siglo ah todavía sigue uff en el brazo seguramente no hombre si digo yo donde siempre si no donde no pero o sea el brazo te duele durante dos o tres días el dolor básicamente es en el brazo ah vale vale yo pensaba que preguntaba que donde se lo habían dado digo no se lo van a dar no se lo van a dar es que como le dijiste en el brazo así pensando digo yo donde crees que se lo habían dado o sea en el culete como los niños que luego el sentarte duele no lo que pasa que hay gente a mí me pasó que le está dando ración entonces te pegas un día o día y medio con claro destemplanza dolor de huesos sí 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 anda aj murió no no lo tenemos aquí avanzado hay que chula está esta mamorra eh es el único camino que hay qué bien oye por fin qué ah oh my god buena chaval cómo se oyó lo habéis oído cómo se oyó los huesos romperse y eso que estás jugando a Conan y mira cómo has gritado tú espérate que jugamos a jueves de terror bueno ostras yo te lo estoy diciendo o sea me voy a quedar sorda con las gritadas patas lo que tú me compro los panecillos eso para que te haga la operación ahí en la cabeza y te lo pongas de antena los panecillos qué bueno vale pero hago una compra en plan eh somos cuatro pues un tres por cuatro ¿no? o sea compro cuatro que me regalen uno y vosotros también lo ponéis yo no me voy a quedar 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 David no me dejó no fui yo no fui yo te lo juro que David estaba arriba y no me dejaba subir y por eso tuve que saltar encima de tu cabeza para agarrarme ahí está me sacrificó por su propio conveniente no pero fue sin querer o sea ha estado tu cabeza ahí hacia arriba eh hacia arriba ¿dónde no? ¿dónde estás tú no? no 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 a mi izquierda ¿aquí? ¿arriba? ¿ahí? ¿enfrente? sí ostras voy a morir espérate que voy a leer primero lo que me escribió en el chat empecé a ver la serie de territorio Lovecraft y está intrigante me está gustando los dos primeros capítulos ah pues mira esa serie no la he visto sí dice el señor Lobo el brazo duele pero es lo de menos es más el dolor de cabeza y el mal cuerpo como cansancio es raro ah vaya jo oh me caí otra vez por aquí andaban vacunando mi mamá estaba ataca y ataca y ataca que quería que yo me pusiera esa vaina ni loco me va a poner esa no quería pero solo es un microchip que aparte tiene 5g luego no lo necesitas no no aquí el 5g no existe agárrate bueno vale el 5g no existe eso es un un invento de los europeos de los americanos no como era que decía Nicky espérate que no me está llegando eso es una leyenda urbana yo que sé una cosa así decía ella tengo que saltar ahí ah como lo de los peruanos no que pero no existe que eso es una sí creo que decía leyenda urbana me parece sí eh donde esa gente sí para arriba y esto ya no puedo detallar directamente de aquí a ver voy espérate no podían haber puesto una escalera no será mucho para decir pero tío por lo menos se han molestado en hacer una mazmorra diferente así que no les critiques eh david no es crítico una vez que tenga algo diferente hola jaminet que tal pues nada a vacunarse a jota pero ojo eh vacuna jonson en jonson eh que yo tengo tengo acciones ahí y no veas que bien jajaja y yo que gano entonces tú estar vacunado muchísimo eh estar vacunado gracias a jonson a jonson no y mira david david no se como lo has hecho lo acabo de ver lo habéis visto en el directo lo que ha hecho david no? o sea no sé de hecho hizo trampa lo has visto no rey que he hecho porque yo vi que sus pies estaban en el aire tío deja de usar chetos ya david a ver vamos a ver rey se muere primero tú usas chetos vamos a ver que está pasando aquí os habéis intercambiado las cuentas no? es eso verdad? es eso es eso es eso yo soy Recep y y el soy o sea él está usando tu no tu personaje a ver que dicen por aquí señor lobo dice fan incondicional de los gritos masculinos de a jota claro que sí aquí aquí politono a jota os acordáis de los politonos de la época de los politonos envía 5543 para obtener politono a jota nunca había encontrado ninguno no yo tampoco yo tampoco yo me lo hacía directamente tú te ponías a hacer lo de la sonido esto con las voces ¿cómo se llama? beatbox esto beatbox no señor lobo y se me metieron chetos con la vacuna ahora entiendo a Recep ah mira aquí aquí ahora podrás jugar a todo y ganarás Berenir ¿qué tal? muy buenas Berenir ah pinche madre eh a jota llega o no? ay verdad que falta a jota no no te preocupes no te preocupes me acabo de acordar de cuando el otro día David quería saltar en Dark Souls ¿sabes? no 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 pues vamos a ver a jota por dónde va ustedes siganle que yo no llego no así te metemos más presión y más más interesante pero un día saltaba venga jota venga venga jota que tienes aquí a 200 personas esperando por ti o sea tú cuando quieras eh si eso ¿vale? tómatelo con calma pero ya que si no mira mira ya hay 199 solo alguien se ha marchado de directo bien aquí llegó a jota un aplauso por él sí se sentó Recep tiene Dark Souls aquí metido en el cerebro que se sentó e incluso rodó y todo venga aquí en la esquina ¿qué hay aquí en la esquina? ah vale estatua de pájaro primitivo ah dios por deus es máquina lo has dicho en catalán sí por deus muy bien es que también está aprendiendo catalán y voló y voló el otro y volé y seguirán volando no me dijiste al final cuál era cuál era el dicho ese de la virgen ¿sabes? que yo quería recordarlo que me lo habían hecho ya mis compañeros y se me olvidó es que no lo sé ¿y eso y en la cosa esa de la... espérate ¿cómo es? el cap 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 no cap sin cap no sé ninguna cabeza qué catalán estás hecho que no lo sabes estudiar son dichos muy antiguos tengo la edad que tengo pero no hay uno en gallego a ver si lo sabe el lobo cómo es el dicho ese lobo, señor lobo bueno, no sé si, cómo se diría, es un dicho o no no es un dicho, es una rima o algo así lo de bueno, espérate, seguro que señor lobo lo tiene que saber, vou a beu con un voy si no un voy con un vou cómo era algo así, señor lobo lo tiene que saber eso es más que una rima es un trabalengua bueno, sí, exacto, se llama trabalengua eso voy a beu, no, beu con un vou si no un vou con a beu, non voy no sé, algo así era, no me acuerdo y es en gallego pues lo del cap es parecido también cap cap cap, sen cap, non cap, no sé qué pero pensé que lo sabría David qué mal David lo había oído un montón de veces pero ahora que se la que tiene en la cabeza si, tiene una piedra corrupta si, si, si ahora que se por aquí ahora soy un híbrido dice señor lobo ahora soy un híbrido como el de las orejas panecillo puedo puedo coger wifi y hacer previsión del tiempo oh, pues dime si mañana va a ser buen tiempo que mañana por la tarde tengo ahí esta piedra corrupta no se pueden investigar para hacer una sala de mapa se pueden hacer sala de mapa creo que se pueden hacer salas de mapa claro, aquí no hay para teletransportarse no, pero claro, no, no hay no hay para teletransportarse porque no hay no, pero por eso digo hay una mesa de investigación que según pregunté el otro día alguien me ha dicho que tú pones cosas ahí puedes investigar la receta entonces no podemos usar la piedra corrupta para investigar la sala de mapa no creo, no creo pero de todas formas si investigas la sala de mapa ¿qué haces con ella? para fabricar y teletransportar pero aquí no te puedes teletransportar es lo que te acabo de decir por eso que no hay bueno, obelisco le llamé no sé cómo le llamé cuidado uy, aquí hay un malote mira esos cuernos dios santo como molan son como los que dibujé igualitos como los que dibujé yo el otro día en Gartifón quién se los habrá pegado así serán como mis gusanos o lo que sea mira, ahí dijo el señor lobo ahí está muy bueno muchas gracias señor lobo son las cosas que aprendes las cosas más útiles que aprendes cuando vas al colegio ese es el boss final sí sí, pero está ya medio frito no las gastes a J sí, sí, sí ya me di cuenta ¡Uy, no, que me ven! todo despachado píquelo usted, señorita sí, sí, sí voy a picarlo así subo de nivel pacificado ¿y entonces te sabes el otro trabalenguas? ya me da miedo preguntarte pero bueno el de... el más famoso de todos es esa, esa, esa el de la chucha no sé qué setza juchas mensa en fecha de un panjar sí, pero son meses hasta aquí oh no, tío yo lleno mi cabeza de cosas que... útiles tienes razón no las cosas absurdas que yo te pregunto ya aprendí esto ahí está vale ya está nos queda algo que tiene que ser una ala o algo pero no no la he visto en toda la mazmorra ¿y tú, Ajota? ¿te sabes algún trabalenguas de tu ciudad? ¿de ahí? y no me vengas con Pablo clavo un clavito ¿qué clavito tendrá tendrá Pablito, eh? no o no ¿otra cosa para escalar? hostia, tío venga, Jota tu momento de gloria ahora que me cae Rechef en la cabeza y me manda a mi casa ¡oh! ¡oh! yo cheto también lo habéis visto, ¿no? como revaló y de repente se teletransportó ahí arriba no, no eso se llama lag, tate quieta ya, ya, ya lag ahora le llamamos así a usar chetos hostia, ¿qué es esa cosa fea de ahí? tú eres tú vives en España tú no conoces lag tate quieta sí, tate quieta, sí no lo pillo ¿por qué reís? porque ha dicho tú no sabes lo que es lag tate quieta ah, vale, vale, vale el cielo está enladrillado pues mira hoy aquí en Vigo no por suerte no sé cómo pero no se ve el sol ¿aprendiste esto, David? sí parece una raya de esta un pez raya ¿no? es una de de pájaros primitivos ah, vale yo lo veía como un pez ¿sabes? digo, esto es un pez cinemática en inglés, ¿eh? ojo, ¿eh? ahí va traduciendo a J traduce a J se ha acabado se ha acabado se ha acabado ya está ha sido fácil hasta aquí el directo de hoy ahora vamos a ¿cómo se llama? a Out of Space que hay mucho que limpiar ostras con mi escoba, ¿eh? que es mía y tu cuba 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 hey, David andas hackeando saqueando saqueando los cofres mientras quiera la cinemática, ¿eh? gracias por avisarme J que luego yo llego a los cofres y digo ah, pues mira están vacíos y no yo estoy mirando cofres ya, luego falta algo y claro no, no falta nada ah, bueno tampoco bueno, están los sellos monedas ah cogí monedas yo es lo que cogí estaban bueno, están los pegaminos aquí, ¿no? aquí enfrente de esto aprendimos uno antes armaduras de la cámara de gilio ahí delante lo agarré ah, mira de gil será de gil de la misma de resident evil no se llamaba resident evil ¿eh? se escribe diferente ah, vale pero este gil me parece que que sale en el exilio también ya estamos salimos, ¿no? bueno, no ha sido tan difícil como la otra Rox pero que va, que va ha sido facilita la cosa chula de del parkour ese, ¿no? sí, la verdad es que sí eso ha estado interesante bueno, no utilicé ninguna poción creo que me están pegando sí, yo tampoco no, si queréis vamos a otra más morra desde aquí vale ¿a cuál? a la que tú digas que eres aquí el experto palacio del placer de 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 te permite hacer una ropita muy mona uy ay, ay, ay que este me mata que este me mata ay, ay te acuerdas la la ropa que le regaló Vanny a Jota sí ah, pues eso se hace con el antro del placer de 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 así que empleo sí entonces si es un hater lo confirmamos dislike 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 darle al dislike hola qué tal el míster text muchas gracias por pasarte hacía tiempo que no te veía dice buenas chat dice cuidado que no lo coja que combatamos al pcs porque no lo pillo no pido el chiste que hizo es que yo no tengo el corriente de las noticias del corazón qué pasó se hizo algo con un pez ya me creo cualquier cosa hasta dónde ahora a ver una pregunta por aquí no hay nada acerca de ningún cuadrito es la segunda de los ahogados la hiciste no vale pues por aquí me ha dicho eso y lo que me ha sonado a mí ha sido la playa de los ahogados una peli muy buena que os recomiendo no sé si la habéis visto de los abogados sólo hemos hecho una pues vamos a por la segunda la peli de tío no me suena pues apuntarla está muy bien está muy bien es de investigación y eso de estamos y es española que salta encima de este y no veis si te dejáis desmontada a ver no creo que no puedo saltar encima desde aquí el riesgo que hay lado mío de saber me pongo el lado de esta piedra ahí voy a ver hay no se bajó no se baja o sea por mucho que yo no le dé ningún botón mira de una vez no estaría bien no así se podría aprovechar no se mueve no se mueve no se desliza así hackearon el sistema porque cuando el mundo al antirrechefa atrás y se supone que no sé yo estoy esperando la relación de veis como no he dicho número ni nada hola bani qué tal muchas gracias por pasarte y dice señor sí exacto que tiene que entrar un etébani dice señor lobo un mon negro un poquito más para arriba un mormon en ita más para arriba pues esperamos que está leyendo rox no puede correr toma ya aquí hay pena ah ostia vale vale perra ya vale 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 sí sí ahora lo he pillado lo he pillado la vida para atacar no ocupas bajarte del caballo para atacar no ocupas bajarte del caballo así es verdad no es necesario que te bajes mani cuando quieras unirte que te esperamos eh hola yo el que tal gracias por pasarte yo a pesar de que estás liado con el tulose ese gracias por pasarte qué tan en el dvd david ya le pillaste el truco e hice el tutorial de asesino y del otro los dos papeles que hay asesino y víctima lo ha jugado ya qué bueno bueno he hecho antes nada 20 minutos dejamos los caballos aquí atrás intenté hacer directo pero me parece que fue fatal y eso yo los espero dentro voy a ir comiendo mientras vale pero de ésta así que habíamos hecho una yo me acuerdo de estas cosas uy mira mirad que de aloe ay pues sí vamos a cortar aquí voy cogiendo sí yo también y yo pero tenéis la voz sí 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 yo no con el de desollar mismo mata los bichos que hay por aquí david porfa que están me están molestando con la voz quitas mucho sabes le pongo el pétate aquí por si acaso pero si puedes exacto quitarme joven tío a la mira me van a matar muy bien que son muy pesados están ahí no me dejan son fuertes y estos pegan yo estoy pegando uno no puedo pegar a dos a la vez no espérate cuando puedo me pongo el pétate y listo ostras me acaba de hacer volar ay no tío a qué lista soy por favor para quitar el menú de usuario voy le puso al taf oíste como es una óptica me pasa todavía ahora te muevo van y un segundo sobre todo cuando quiero mirar el inventario bueno ojo te está comiendo igual lo podemos ver él ahora si no se le traba el juego me voy a curar o si no me voy vale a ver a ver qué dicen por aquí no sé dice yo pero no sabes que yo lo sé dijiste que intenté hacer directo pero me parece que fue fatal pero en qué sentido me no me explique bien en qué sentido que no no te vio nadie en el sentido de que tuviste la en el sentido en qué no se te veía qué pasó es que tengo tres a la vez yo me subió a una piedra voy david espérate a mí no ya estoy en el petate tranquila ahora apareceré en mi petate y voy a recoger mis cosas me muerto vale 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 yo ahora después al petate ahora espérate y así hola bani hola bani qué tal guapísima qué tal ahora mejor que has llegado tú esto por aquí dice por aquí si no lo voy si yo soy un manco en el dvd pero muy manco cuidado quiero poner el petate lo que pasa no me deja por aquí ya tengo que te ha dado encima ahí está ya lo he puesto estoy sin estamina ostras cuidado eh que pegan fuerte estos eh sí 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 ya lo he visto ya pero bueno no pasa nada que como tenemos el petate ahí listo sí 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 contando no hay un montón de verdes Burgos el agua ya regresó muy bien tráenme algo como dices tus exacto ahí initiate apetate memory dile la ubicación a bani por fíj Don decirle la ubicación alguien en qué puntos del mapa estamos si viene para qué estoy en mi pétate y me persiguen no te persiguen a ti si pero en cuanto pueda me curo ah bueno es verdad que si pones el mapa exacto puedes ver los puntos sí 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 y recibe dónde estás aquí los veo como que están nadando todos en el laguito ese sí sí ya verás que bien que nado el momento desnudo y buscando me hay que mata qué me mata este es mi antiguo cuerpo julio qué tal dice julio menudo golpes has visto he salido volando en gaby también me mi cuerpo dónde está mi cuerpo una peli muy buena muy adelantado su tiempo exacto es muy original nunca nadie ha hecho una película igual entonces también no necesitan ayuda yo estoy si eso no se pregunta jota o sea podemos hacernos duros y si no pasa nada no te preocupes no pero en realidad le entre líneas es ven aquí a ayudarnos por favor hay un cuerpo medio ahí en el lago pero sí sí hay uno uno tuyo aquí sí pero es el antiguo hay tío quería curarme con vendas pero no me deja bueno aquí matando esto ya llegamos a nivel 60 de seguro seguro porque yo no me deja limpar ahora ahora viene a jota ya y nos eche una mano es que yo solo no puedo solo no puedo sola contra estos tampoco a ver te tiro una flecha curativa pero trata de quedarte lo más quieta posible ahí estoy quieta sí échale porque le están dando que no vean gracias ya estoy por aquí perdón alguien un loco otro loco ahí trajiste al loco y a la loca a los dos eso te van contigo y se fueron por mí yo te lo traje de regreso lánzame una flecha son las flechas de aj que curan un mogollón venga la fecha de aj venga la hace una fecha j que me mata dios que muero muero a j muero a j muero a j pues voy 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 pero yo voy a morir entonces me voy a morir yo entonces mira lo que me queda de vida nada nada y menos a ver cúbrete 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 ahora sí sí pero me queda nada de resistencia también me reventó y yo ni estaba ahí de frente y no puse petate qué dices en serio pero yo llego ahí de una vez así que vaya andándole y tiene que estar de camino también ay dios porque estaba todo el mundo ahí afuera ¿cómo? estaba todo el mundo ahí afuera porque estamos esperando que tú terminases de comer y entonces nos pusimos a yo estaba dentro del dungeon claro y entonces aprovechamos que como aquí hay mucho aloe porque hace falta para crear las pociones sabes la mierda mientras mientras tú estás adentro comiendo aprovechamos quitamos el aloe lo que pasa hay tantos bichos aquí a ver matamos unos cuantos por eso eh sí pícalos david si quieres aprovecha y así subes te da más experiencia sí cansado y sudando mucho calor dice julio ah por cierto venga ya acaban de hacer la mazmorra lol ah mira acaban de salir dos tipos aquí sí pero para nosotros no sí afecta pero está no va a haber enemigo ah vale hay que pero bueno ah claro es verdad nada nada aquí no puedes como decir como hello es verdad que por cierto no sé cómo se hace no jajaja los pom pom chiquichiqui pom pom esos le tienes que lanzar bueno la wiki está todas las piedras que dicen piedra de saludo piedra de no sé qué pues esos son voces es verdad si la puse si las con bani ah no topa con bani ah mira mira cómo saltamos ves sí sonja la maldita ah eso una un npc con nombre sí 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 la maldita mira como tú aj no la maldita en la maldita bueno la maldita iniciada como se te olvida eso no 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 pero tú habéis dicho otra cosa no la maldita alicia de todos he dicho su liciadesa su liciadesa exacto ese era su maldita alicia de esa su maldita alicia de esa de la dinastía moment no no hay días ya volado otra vez volando volando voy volando va volando bien si volare ahora el camino se entretiene wow yo prefiero esa bueno a ver por preferir prefiero la de vuela vuela eh que es más de nuestra época sí porque ya decía yo que alguien te dirá que es muy antigua ¿cuál la de volare? no volando voy volando vengo ah esa todas son más o menos igual las antiguas esas eh ¿sí? sí yo prefiero la de esa lo pico directamente ya eh pues ¿qué hacemos? si entramos las mamorras están todos muertos entonces ¿qué le pasa? gracias en los monos un 60 euros bueno yo te lo paga mi secretaria que eres tú así que como que está desnutrida no como que está medio desnutrida la poesía no te alcanzó ni para derribar que se montamos aquí entonces igual se reinició yo prefiero un poco de chill para la noche chill pone chill de que música chill chill out ay mira me sale en alemán el mensaje porque no tengo ni idea le di mira die tour y la verdad está cerrada no podemos entrar hasta que nos repone es verdad que no tiene color señor lobo dice laura no está de net lo petaba en esa época y que tendrá que ver pero me encanta me encanta laura no está mola mola de nec si se reserva me dos pociones 22 reyes 4 2 tablet 22 tablerones que me quedo sin ellos ahora mismo hay que me van a matar me fui a pelear contra esos 2 me están haciendo papilla entonces que vamos a esperar vamos a hacer otro mira la jota no ocurre esa jota no ocurre esa jota dónde vas vamos colocar mis patatas no pero van y está lleno con los caballos no luchando hay que me matan no tío pero estos bichos antes respawnarán los bichos que la mazmorra si tú crees cuánto tarda alguien sabe ese dato alguien de que hayas jugado dice el señor lobo estabas hablando de temas viejos no me juzgues no sé lo que digo pero yo creo que la canción de nec es más moderna que la canción que digo yo la de abuela abuela no tiene pociones no creo porque en la casa no había no 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 sólo tienes una yo tengo 13 extracto de aloe puro y 9 de extracto de aloe débil si alguien quiere no yo tengo ya las otras me curan demasiado se despedir sean conmigo o sea quieres 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 dónde estás espérate no te veo aquí andaba cosando un arenque pero bueno no sé ahí ojo ahí en el agua se recogen ostras por si queréis ojo me acaban de desaparecer ahí te dejo 10 me has dado 4 tú antes gracias aj tenía 10 las he separado dice el señor lobo sobre 20 minutos en teoría de las mazmorras a 20 minutos habré que esperar y me voy a desconectar un momento y ahora entro vale nos abandona aquí en medio de la nada mira no es que se me ha bugueado el inventario ya que ya que no está en el juego vamos a construir si le parezca alrededor o algo vale total se ha marchado se ha marchado que sigues ahí no era que te ibas a ver has puesto petate van y a van y no le hace falta petate ah mira pero ahí la luz estaba encendida antes estaba encendida también ya se reinició aparentemente pues ya se prendió la puerta por eso por eso digo la luz a ver asco dice el señor lobo qué asco ostras a mí tampoco me gusta más no me gusta no las he probado pero no quiero probarlas sabes es como si me dijeran que no sé que tuviese que comer el ojo de un pez o algo así sabes es una cosa asquerosa ah estoy dentro estoy dentro de la mazmorra pues voy para allá hace boom 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 no veo no veo los ojos aquí está muy buena película qué pesada pero la versión española en la americana no que dijo que la versión de rec americana mejor que la española que dices no sabía que hay un plagio de rec sí sí que lo sé también sí sí no no la versión española por favor la española la española ahí yo ya aprendí eso ya podemos marchar cuando estéis si ya estoy y ahora que te has terminado subnautica david que otro juego cuál va a ser el siguiente que te vas a terminar pues no sé estoy pensando y rece tú cuál va a ser el siguiente cuál va a ser el siguiente juego que vas a dejar al 90% no va a ser el juego que voy a jugar no va a ser el juego que voy a terminar hombre normalmente yo sé que tú normalmente empiezas a jugarlo y lo acabas yo sé que re se lo empiezas a jugar y lo dejo al 90% es que me da pena terminar los juegos ay no pues a mí me gusta o sea si me gusta el juego me gusta empezarlo y tenerlo finalizado en plan de él sabes como en plan lo hice ayer ya fabricado el cohete y dije qué hago lo hago ahora o espero mañana y lo hice ayer y ya está pero por eso no sabes cuál ahora en maeta ya me aportes tienes pendiente si te gustó está muy bien y ese tiene final se puede acabar maeta me aportes así tiene final sí sí tanto vale vale yo pensaba que de esos que no 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 si la historia no te acuerdas que llegas ahí porque tu padre te ha abandonado pues tiene tiene final tiene final te vienen a cobrar la casa que no hay deuda pero te la quieren cobrar pero es la casa del abuelo sí del padre pero el padre no está muerto me has hecho un spoiler no pero es que al principio le dice no 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 dice ni un momento que está muerto por eso no me digo yo el padre dice que se va a tomar unas vacaciones y que te deja una casita muy mona con una granja para que tú cuides sabes lo que te dice pero no te dice que te haya muerto me gusta me gusta ese juego lo encuentro muy entretenido la verdad sí 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 haciéndez no sé si dónde es yo digo una zona que está cerrada y estoy aquí con Bani en plan baneario estoy aquí con Bani como si estuviéramos en un spa disfrutando del agua pero supongo que es por ahí o es a la entrada porque yo tengo muy mala orientación a ver salir a respirar sí yo estoy aquí en unas escaleras a esto es la entrada creo que ha dado la vuelta ¿no? esto es la entrada ¿no? a ver vale si estoy en la entrada que me meto por el agua y luego abajo y van y van y está con las que me espero arriba dijo yo me espero arriba para no perderme si es un enemigo aquí debajo del agua bien lo han hecho bien por una vez bien la antorcha está apagada debajo del agua mira ya estáis aquí a ver qué dicen por aquí yo si las probé y aún por encima me sentaron mal no las puedo ni ver no yo sólo se lo he hecho de saber cómo se comen yo ya no crudas y absorbiendo sabes como como cuando alguien como los japoneses cuando comen la comida que absorben la comida sabes que hacen ruido y está crudo y parte está vivo sabes el bicho dice yo lo jala podré sacar vídeo del tiempo que transmití así que dime no me salió lo del oxígeno puedes creer no me salió la verdad no me salió la barra yo estaba o sea yo estaba aquí te veía david nadar y digo yo no está nadando si yo estoy de pie es david tú ya sabes que estoy raro tirando digo por eso no me salía del tiempo al final no voy a creer que es cierto de que el david en realidad es reyes no si yo creo que se intercambian los personajes sabes y dijeron los password ahí sabes pero yo no me habías dicho que ya ves que dijiste que ibas a a hacer gameplays que los ibas a grabar que no querías hacer directos que los ibas a editar y todo porque claro ten en cuenta que para transmitir necesitas una buena conexión a internet tenemos que ir a por las bolas de dragón cuidado que se escupe no son más blandito esto que los de fuera sí mucho más y mira jota donde me consejo pero él ahí descansando los que es de verdad la gente como ese si yo estoy o sea si yo estoy haciendo y vago ponte tú a pegar también pero me van a matar sabes vuelvo a mí directamente me mataron ya pero bueno tú es diferente estás más acostumbrado no es por tu culpa por mi culpa por qué claro que no atacaste no si hubiera atacado seguro que se muere antes de que me maté no pues estaba solo además se supone que tú eres la que lleva a madura pesada tú tienes que nunca tanquea siempre me dejan morir qué es eso que suena muy mal que ayer mira ayer mira cuántas veces te rescate de cuando te habían hecho ahí un bollito cuántas cuántas así no me llevan los dedos de las manos de las manos mira mira atención a jota te voy a decir una cosa importante a vale ahora han aparecido estaba yo sola aquí junto a tu cuerpo esperando por ti para que veas a jota el resto se había alargado ahora han vuelto mira que listo ahora han vuelto estaba yo aquí eso es así el laico sin moverme para que veas ojo eso eso es amor lo que pasa es que quiero saquearte el cuerpo que es diferente dice señor lobo el padre se va a portavoz que no vuelve yo dice perdón por no estar siempre en los directos es que en el el luz necesito estar comunicado para jugar en equipo no pasa nada que por ahí me había salido lo de pulsa dices pero con una pantallita no pero es esto empuja no aquí empuja pone pero no empuja y todavía quien quiera que venga acabo de llenar de agua a mí no sé cómo se llama bueno os voy a explicar antes de nada lo que hay que hacer vale a ver qué ve aquí vale si os fijáis aquí hay una especie de de tres altares dice dejas huevas de pescado gigante entonces tenemos que meternos ahí y buscar huevas de pescado gigante ah vale si está claro mira y atrás hay uno si hay un enemigo ahí ahí sí quedó ahí vamos a darle se escondió no quiso que le dieran pues lo matamos antes de empezar y además hay cofres y hay otro del otro lado también no sé si van y tendrá alguna llave y aj tienes llaves porque yo tendría que tener llave porque porque siempre a mí porque aj tiene llave pero dice que o sea no dice ni si ni no y espera que nos marchemos todos para recoger el cofre yo tenía una y me la olvidé en casa yo tampoco siempre siempre tarde el cofre pero espera esa llave no la tenía en darzuls si la tenía en darzuls no aquí en darzuls en como un montón de llaves muy bien david me quiere matar mira estás culo para arriba no sabe tanquear como que no tío pero siempre tengo que estar defendiéndote de ofenderme es una cosa tanquear es otra mira pero si estoy ahí mira 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 tanqueo mira mira ves así estoy por ti lo ves es hacer que el vaya por ti no por mí no eso no es tanquear perdona que te diga lo busco ahora mismo en la raíz si quieres y busco el significado de tanquear tú te lo has inventado te dirá no existe qué no como que no existe te dirá que no existe como que no si tanquear conducir un barco tanquear un barco no perdón un tanque conducir un tanque tanquear aquí hay un huevo ya tengo huevo me voy para arriba coge huevos si yo tengo uno voy para arriba yo tengo otro y lo pongo ahí gracias por ese follow lan lan reader o lan rider muchas gracias yo no tengo ningún huevo es como donde lo habéis sacado porque tenéis huevo y yo no donde lo quitaste lo acabo de encontrar donde está rox aquí arriba pues donde pone empuja ven ven eso lo sabe vale 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 ya está ya tengo ya tengo vale gratis para uno que te reyes dije que ya tiene si yo tengo dos también ya está pues ponga usted señor y no ahí vamos ahí vamos yo puse uno ahí puse otro ay mira qué bueno me muevo y me miran ¿los veis? es como me miran pero no tienen ojo ¿cómo que no? la parte negra mira el iris mira pero son huevos esa sería la gema pero serán huevos de ojo yo que sé ojos de huevos pero mira miran ¿y qué pasa si uno se va para el lado de izquierda otro para el lado de derecha ¿se pone bizco o cómo? ah no mire solo me sigue a mí curioso gracias por ese follow 12 de MK12 este juego entretiene si es verdad dice Julio si si es muy entretenido Landrider dices PvP o PvE PvE eso no se hace no lleno ¿tú qué juegas en PvP? Landrider por aquí abajo ¿no? si ¿qué haces AJ? liberar espacio toma ¿quieres ¿quieres algo? esto parece tóxico no no lo es tu inventario está arreglado vamos Vanny vamos Vanny que se cierra la puerta ay que escucho una cara ay 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 aquí ya está no 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 que hay otro aquí te lo veo ya y tú AJ ¿ya conseguiste terminar Ark? casi muy bien muy bien ¿tiene final Ark? si lo han preguntado 20 veces yo es que no sabía no yo tampoco lo sabía por eso le pregunté puedes seguir jugando todo lo que tú quieras pero el juego tiene una historia detrás fondo ah vale estoy la conan entonces es que estos son más fáciles que los de fuera los de fuera telan con ellos esto es precisamente el que estamos matando ahora es como los de fuera hay otros que son no suba no suba vamos a limpiar que aquí abajo queda alguno vale como dice el rey el rey dice si jugaste ya el exilio si lo jugué muchas veces el exilio en mi canal de youtube antes de que hiciera yo que pasó que pasó lo exploté de la nada antes de que hiciera directos aquí en twitch en mi canal de youtube landrider tengo toda la temporada 1 de conan que lo jugué sola luego temporada 2 que lo jugué acompañada y una temporada 3 que también lo jugué acompañada viene el box cuidado si ostras lo tengo detrás mira estoy tanqueando a jota eh ahora que yo me morí que dicho ¿es en serio? que te muera tío pero como vas a ver que te moriste porque grité que diablo se aplotó de la nada pero eso no significa como iba a saber que significaba ya estoy en 60 ostras me han matado justo iba a decir pero no te mueras parece que lo calcules en el minuto exacto bueno voy a buscar mi cuerpo venga Recio que estoy tanqueando lo estoy haciendo tras tras por detrás a ver si me acuerdo ahora de todo el recorrido por mucho que use el escudo si es que por mucho que use el escudo uy tío tiene brazos super largos de parte es todo recto desde el principio es que no recuerdo cuando llegas al agua ay aquí hay que poner los huevos ay tío no manches ah vale ya río varía muerto también no me había dejado a uno de vino uff vea que ya casi ya casi lo tenemos ya ahí está ahí está ahí está que curioso hay un muerto y que había dejado dejó alguna cosa que no pude ver que era 12 piedras de la verde ah genial hay hombres pesahogados escama vale ya 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 está ya lo hemos matado si si yo estoy matando aquí a otro que nos habíamos dejado yo voy bajando a buscar mi cuervo vale yo ya casi llego estoy recolectando los huevos allá hay otro allá en la esquina aquí voy habéis picado al jefe si yo vale no sé dónde estoy ah vale unas escaleras pero aj murió podrías haber venido con él no murió después y claro yo ya estaba antes antes si puedes para para que gane experiencia ah vale vale pensé que necesitabas algún material claro si si a ver que dicen por aquí lan ray dice es mejor que uno solo tenga el agro y haga de tanque acabo de volver al principio si pues está aquí tu cuerpo esperando dice yo le preguntaste si estoy enganchado al hll se escucha una música de batalla así como la música la tengo desactivada pero aquí no hay nadie allá bueno voy a buscar a david pero recep y banni nos quedamos aquí junto a los cuerpos de ellos por si reaparece aquí hay dos enemigos más pero vale es que si nos dejamos el principio venga los esperamos y después digo yo no sé ellos vienen por aquí por donde vienen tienen que aparecer por donde voy a por eso entonces mejor esperemos en el centro así pueden recoger sus cuerpos en mi hoyo pues sí porque conocí gente mientras más juegas en equipo más ganas te da de seguir jugando este ok creo que me tiro el agua directamente cuerpo de david sí sí recto para adelante todo vale hay un punto donde vas a encontrar un muro solo tienes que girar por la izquierda por la derecha hay dos caminos vale que haces que estabas cantando chiquitita te acuerdas que tumban que tumbas que tumbas que tumbas que tumbas que Dios lo tenga la gloria se llama creo que un sigue vivo me parece chimo claro pero dijo como david dijo se llamaba sabes cuando era famoso sí 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 me parece que sigue haciendo alguna cosilla por ahí y supongo que lo típico en disco y tal así cameos cameos como se diga y no sé si tiene algún programa de radio o hacer alguna colaboración con alguien y chicos venís o qué mira mi personaje tiene pelo mira 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 rey se toma después de una lucha que tal rexona no te abandona mira 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 tengo pelos mi cuerpo ya está ¿habéis recogido el cuerpo ya? es buenísimo eso a ver rots rots ¿qué pasa? solo tiene pelo esto me recuerda como una peli solo le pedí una cosa le dije no le dejen la cerveza Bani mira la llego es que van y compartir con nosotras vamos no david no nos juntemos mucho con esta gente esto me recordó una peli y ahora ya sé que pedí lo que pasa vosotros no lo habéis visto pero davis y la peli de tiempo sabes sí que la he visto sí claro davis sí pero ellos no pero te has fijado davis que cuando son mayores que ponen la excusa de no es que no crece las uñas no crecen al mismo ritmo sabes y el pelo de la cabeza pero sí que tienen pelo en las piernas exacto el chico la chica no o sea la chica no o sea pero qué pasa o sea o sea el tío tiene pelo en las piernas pero la chica no o sea hay un momento en la peli para que os hagáis una idea no es un spoiler vale porque la peli va de eso que de repente son imagínate tienen nueve años y de repente se hacen mayores de repente no entonces el chaval tiene como los puntitos de la barba como que afeitado tiene pelo en las piernas pero la chica no tiene pelo y dices tú qué pasa o sea genéticamente o sea genéticamente como es una tía no tiene pelo en las piernas qué machismo eso sabes tendría que haber tenido pelo y punto pero le pusieron le pusieron otra cosa le he hecho el láser definitivo igual en algún momento de su historia se hizo ahí no no porque en la peli no se puede están ahí en una playa no hay cirugía no hay cirugía eso me pareció muy mal eso me pareció muy mal o los dos sin pelo o todos con pelos pues aquí en Conan igual no tienen pelo en ningún lado pero bajo los brazos sí es muy raro no es que tienen pelo eh que no se lo make que es otra cosa pero si miras el PJ de C que en los pies y en los brazos tienen pelo ¿ah sí? ahora mira dibujado pero lo tienen ¿sí? acabo de pisar la redonda no pasa nada no es el final el de la más morra está ahí ¿ah sí? vale al final llegó el final no hay nada mejor que rayear tienen pelos tienen pelos en todos lados yo que bueno pregunta a la Recep que tiene la de la desnudez total ¿pero en qué juego? ¿aquí en Conan? en Conan sí ya me asustabas a ver qué dice en el chat hola qué tal de Lonely Jiraf qué tal charla de pelos es de una película estamos justo hablando de la película Time tiene muchos fallos esa peli sí tiene muchos fallos sí no hay más en las películas de viaje en el tiempo es como para mirarla pero no pienses o sea tú mirarla pero no pienses no te cuestiones nada ¿sabes? entonces para eso miro la pared blanca directamente yo bebía agua mientras ¿eh? ¿por qué se me canceló la cinemática? ay no sé yo la estoy viendo aquí en el directo debe ser que debe ser que David está abriendo cofres sin nuestro permiso no estoy mirando ¿se me cancela? ¿sí? discriminación eso es discriminación sí, sí, sí ya no veo nada se me canceló tres veces ya ya me conté el mensaje lo puedes ver en el directo mira aquí hay un sello si alguien lo puede recoger lo quiere recoger por fin aquí no en el cofre en el cofre el sello armadura de la cámara de los ahogados y armería de ahogados vale sí ya aprendí eso y ya está ¿no? sí no hemos visto ni la estatua ni ni el otro ni el torfeo ¿por qué? culpa de Reze que lo jugó 20 veces el juego y no se acuerda dónde está no sé pero yo la culpa salimos Land Rider dice no hay nada mejor que ridear ah vale ahora entiendo lo de tu nick claro Land Rider muy bueno muy bueno directo al caballo voy yo paso de estos pero Rider ¿cómo está escrito? ¿Reader? Reader ¿o con dos Reader es Rider de Ginette sí exacto pero bueno era por hacer un juego de palabras ¿vale? no me cortes el chiste no que igual vale ya no digo la opresión entonces te gusta seguro Land Rider te gusta el Rust ¿no? debíamos jugar un día el Rust todos cuando queráis claro porque tú los tienes claro a ti no te pregunto directamente si tienes el juego o no yo no lo tengo pero David se lo compra o sea ahora mismo estoy andando y yo digo mañana empezamos Rust David ya está comprado ya estoy en Instangaming mira ya está ya está dentro de la web ya está mira que está jugando con un monitor con el otro está comprado estoy aquí con mi caballo mira pero creo que a J no lo tiene al Rust creo que no soy yo si le gustaría mucho tampoco no te gusta ¿no? no no te veo yo ahí por la misma razón que nunca jugué en PvE en PvP no voy a estar estresándome que cada vez que me vaya a dormir pueda pegar el ojo pensando en que al otro día me voy a levantar y voy a encontrar un cráter en mi casa todos los bichos muertos y los cofres básicos y tú con el culo en pompa porque tu personaje queda ahí encima el Rust no está en una aplicación tú ves desde el móvil con las cámaras de seguridad que tú tienes en tu casa la puedes ver desde el móvil te avisas y te están rayando o sea te quieres robar la vida el pinche juego entonces así está bien yo eso no lo sabía entonces sí está bien porque así mantenemos ahí el móvil eso es nuevo sí eso es nuevo yo tampoco lo sabía qué bueno tío que tenga cámaras de seguridad eso está bien es como la vida misma o sea así puedes estar viendo constantemente está bien sí pero tú tú fíjate en lo que puede ser que tenga yo mi pedazo de casa ahí y estará en el trabajo y que te llegue el mensaje sí que ves que te estás rayando y tú me he petado y no sé por qué no pero ahí le dice le dice su momento tu jefe un momento tú has que ir al baño y hoy te llevas el portátil sabes te conectas al RAM no sé que el portátil le permite conectar a ese bueno no tengo portátil que que tire con el juego creo no sé tengo un i7 con 16 gigas de RAM pero no sé la gráfica que lleva eso si y no la puedes cambiar en el portátil en el portátil no, claro no, claro no, claro ahí ya ¿qué vamos rectos? eh... espérate ¿qué queréis hacer? ¿son las 7 y media? pues vamos para casa no sé y... moda no sé es que no sé si hay algún otro cerca por ahí un 20 minutos ya es un 20 minutos es que está la tormenta ahora mismo ah, pues mira entonces eh... ¿os llevo de excursión? sí, eso siempre ah, pues espera que doy media vuelta no, no seguid para adelante como vamos para casa vale vamos a conocer una zona y vamos a... joder, ajota eso no venía a cuento, tío a ver es que no venía a cuento tú te metiste en medio pues yo ni siquiera te había visto ¿cómo que en medio? ¿cómo que en medio? si vi cómo giraste y me golpeaste, tío eso no venía a cuento venga ya o sea, encima de que voy a pie cuidado, cuidado pero es que viene un... no, que hay una pantera y hay acantilado eh... vamos ahí a... a pillar un... luchador con nombre ah, vale aquí abajo espero que miro dónde está ah, vale sí, vamos eh... tira como para casa ay... oh, anda cuidado cuidado no te mates pues no sé encima como como reaparezca en el petate bueno, me comienza a reaparecer en casa sí ahí está es más práctico ¿ahí dónde estáis? a ver en la puerta donde están los rinos peludos hola, vale hola, ¿qué tal, Hal? muchas gracias por pasarte, Hal ¿qué te cuentas? a ver por aquí tened cuidado porque vos vaya a meter la vorágine un poquito estamos, estamos casi a mí la vorágine me la pela la anda desayuno vorágine cada mañana mira, vanita yo voy para casa uy, uy me levanto un minuto uy, no sé si vamos bien para casa vea, bueno es para allá no, para casa es para allá para la derecha yo estoy intentando ver dónde estáis y me siguen dos rinos con pelos ostras me diga tu rino lo siento yo te disculpo pero mi rino no dice que cuando te vea por ahí a pie te va a golpear esto va por lo que día pasado a Rox eso, gracias David gracias ella se metió en mi camino yo estaba intentando evadir a los 200 mentira no digas eso di la verdad si se ve se ve en el directo yo estoy caminando y veo como tú haces me ves de frente o sea así yo estaba intentando huir de los nariz de piedra no vi que tú estabas ahí y te llevé por delante claro qué casualidad o sea había tanto terreno había tanto terreno que justo yo ocupaba todo encima me estás llamando gorda ¿no? claro yo que culpa tengo que te pusiera justo por donde yo estaba pasando la verdad la verdad bueno voy a aprovechar ya que me perdí y voy a dejar de cosas en casa ¿cómo que te perdiste? uh salió gente corran corran ¿cómo que te perdiste? no estamos perdidos si yo estoy aquí no me fastidéis ahora que acabo de llegar ahora que acabo de llegar los vais a marchar pero venga hombre que acabo de llegar no me fastidéis si aquí está se acabo de llegar espérate que voy a matar contigo hostia ¿qué es esa cosa? ah de la bola ¿dónde estáis? uy aquí están saliendo como pues estoy estamos todos juntos síganos los va a haber estoy matando a una araña muy fea yo estoy matando yo estoy matando un tipo raro no sé el caballo blanco de David está bastante bastante chomado porque tengo una araña aquí que le está matando pero esto no es una araña David no sé que es eso no una araña las arañas son diferentes bueno es una cosa rara esto es como un bicho con ocho patas es como un cangrejo bueno un cangrejo no un centollo o una no sé un centollo creo que si parece un marisco eso es un araña demonio es un monúsculo es un monúsculo acabada parece otro ¿qué? cuidado molusco no molusculo ya lo sé ¿y por qué le pusiste el culo? porque tenía mucho culo entonces molusculo a tu madre ¿no viste el culo que tenía? no, no me pido yo estaba corriendo por mi vida pinche molusculón ¿estamos? estamos seguimos eh rox estaría bien que te pillases el caballito de esa casa sí y está al lado de casa cuidado otra araña que no es una araña pero de verdad a ver en el chat opinan en el chat para vosotros eso es una araña o sea eso es una araña eso no es una araña ni aquí ni en Marte bueno igual las arañas de Marte son así pero que no es una araña eso mira en el chat por favor opinan si es una araña si esto me llega a salir en son náutica cierro el juego y me voy ¿qué dices David? wow dos venga voy a buscar el caballo ah ay mira y ahí hay otra cosa no sé dónde está la casa espérate voy a curarme voy a morir de verdad que quiero estar a la casa me da pereza estás ahí al lado rox no estoy al lado deberíamos de salir de la vorágine en serio esto es duro esto es un infierno si vamos a casa si pero lo malo es que por mucho que matas ya no subimos más de nivel por lo cual no tiene mucho sentido ya matar ¿no? ya verás que no subimos más de nivel que era broma si 60 es el máximo si 60 es el máximo por eso ya está pero aquí hay gente que no ha subido 60 aún ya bueno Bani pero quiero decir aj tampoco aj tampoco ¿en qué nivel está? ya se ha acabado ¿a dónde vamos? yo estoy acompañando a Ro a la casa para que pille pues voy para allá también no pero vamos para la casa ya y listo ¿no? porque a dejar las cosas como queráis porque si encima tú quieres buscar el caballo para volver a salir ya me quedo en casa con la mantita con la mantita comiendo chocolate y mirando comiendo helado de chocolate y mirando la peli una peli romántica creo que no la de Candyman por ejemplo la original hombre dulce esa peli tiene que ser romántica vamos hombre caramelo vale trajo un montonazo de Aloy así que voy a poner a hacer aquí pociones si estamos en casa claro estamos en casa ahí está pociones venga pero ahí me saldrá dime dime si hay 243 de de esto si 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 las que llevo yo vale voy a poner a hacerlas de extracto de aloe puro ¿no? que son las que más curan efectivamente acabo de poner yo las que dejaba Ro de corpilla frascos de estos ay pero por qué me has quitado el protagonismo y me pones a hacerla yo o sea no era necesario o te subes más de nivel no 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 ah pues entonces o están luchando con mi caballo aquí dos mira ese Julio eso es una mantis si pero eso no es una araña ¿no? es que no tiene pinta de araña ¿qué hacéis aquí? no pinta no pinta no pinta ¿qué hacéis con esto? si hay dos golpes se mueren ya ¿y yo no hago uno? pícalo y así subes de nivel tú sabes lo que hacen las mantis ¿no? hembras matan al macho ah son como las vidas negras entonces se comen la cabeza a ver a ver ¿dónde está esto? uy tu tu unicornio quedó aquí atascado en la escalera ¿eh? unicornio por favor no solo tiene uno tiene dos uno dos uno a qué hora voy y lo cuento dale así confirmarás que son dos escamas de ahogado primitivo vale esto no sé qué es ¿alguno consiguió orbe de agua? no dos escamas de dragón pues me falta uno para hacer diez flechas curativas más voy a plantar mi caballo que el pobre lo han dejado ahí he hecho trizas la acabo de meter ahí a otra mira tío ya te puede llevar esto si a lo que está ahí a si hay más no es que va a hacer falta va a ser química ¿no? sí pero espérate un momento a ver ah que no hay aquí ah hace falta polvo de plata yo dejé mineral de plata en un cofre no en una mesa por aquí ya más de eso espérate espérate me toco casi 500 eh Banny dime ven aquí donde estoy yo y ya confirmaste Roch que es un bicorneo pon a hacer toda la base alquímica que pueda pero el otro cono es muy pequeñito no cuenta si es muy pequeño exacto ves y David me apoya ves David un cuerno no 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 si es muy pequeño no cuenta David confirmemos si a ti te pegan los cuernos aunque sea uno chiquito sigue siendo un cuerno si o no es un cuerno chiquito que es diferente bueno es un cuerno es un cuerno es un cuerno las cosas cuando son pequeñas no cuentan vale ajajaja 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 a que si Vanny pero obvio ves ves obvio lo ha dicho ha dicho obvio ves claro que si lo que no se ve no se siente no eso es otra cosa no ajajaja 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 ay qué hago con la escama de ahogados primitivos las escamas de dragón no sé dónde dejar estas cosas estas cosas qué hago con estas cosas hay un cofre que tiene dejadla por los cofres aquí esto oye las monedas de plata iban en el horno porque veo monedas aquí esto no iba en el molino las monedas las monedas de plata al molino claro quién las puso aquí alguien puso monedas en el horno yo no yo acabo de llegar por lo sé pues voy a buscar el molino a ver dónde está y las pongo yo tengo monedas de oro ¿dónde las dejo? en el molino en el molino no las de oro no las de oro meterlas en un cofre ¿cofre? ¿dónde está el molino? madre mía no encuentro nada aquí donde estoy yo ¿y las de plata sí? las de plata sí ok porque un día cuando tengamos mil monedas de oro aquí tengo 19 vamos a ir a gastarlas mil o sea bueno nos queda bueno nos queda un cachón ¿y por qué guardáis las cajas materiales de suministro así? no tengo ni idea ¿te refieres a la reorganización? no David hay unas cajas de suministro que te la dan lo que llevan la mochilota ah dale ¿por qué las guardan? y las guardan ahí sin abrirlas que te pueden dar 500 de siderita 1000 de no sé cuánto y así entiendo claro digo yo ¿por qué las ponen así? y una cosa que se llama cochinilla ¿dónde la dejo? la cochinilla aquí en la mecha del quintorero vale orbe de negal sardinilla tenía tres cajitas de estas pues mírate ya hemos hecho un montonazo de mazmorras eran 14 en total ¿no? habías dicho y tenemos hecha ya unas cuantas ¿eh? no es en el orbe de negal cambia esta la apariencia de personaje en el orbe de negal te cambian la apariencia la apariencia ¿por qué te quieres cambiar la apariencia? ¿quieres ser ahora ella? él iba a guardar ahí los tindes ¿quieres ser ella ahora? no obvio que somos todas mujeres le habré dicho yo también quiero si por si no me discriminan me encerran pues pues nada el próximo día vamos a mazmorras entonces ahora que estamos en nivel 60 bueno a ver en qué nivel estáis vosotros a ver a ver a ver a ver en qué nivel estoy yo claro ah mira a J y Bani en nivel 53 pues mira si yo estoy a un pedo de 54 pues mira pinche copiona tiene que estar en el mismo level que yo ¿has visto Bani? y se supone que tú deberías de 60 ya porque tú eres la que entra a seis cosas y yo no ¿eh? cállate ¿y el vidrio donde lo pongo? vidrio y cristal tengo dos en el horno que se haga tanto el vidrio como el cristal el vidrio lo puedes dejar en esta mesa y acá pero si quieres dejarlo en el horno y ya luego vendajes irregulares vale pues el próximo día no sé si mañana haré directo avisaré por Discord porque tengo compromisos familiares si llego a las seis pues os avisaré antes por Discord si hay directo y si no bueno si no hay también os aviso y ya nos veníamos el lunes no sé qué le daremos aún no sé no sé a mí me gustó mucho el auto a mí que me gustó mucho tío mira lo que dijo Dami que a él le gustó que lo dejen encerrado en una habitación no a mí me gustó veros sufrir que es diferente a mí me gustó mucho sí no sé pues pues nada voy a aprovechar y como hemos terminado unos nueve minutillos antes y siempre siempre me olvido de de hacer ride voy a aprovechar y voy a hacer un ride ahí alguien a ver o sea no lo hago porque no quiero no lo hago porque me olvido la verdad como siempre corto directo ahí en plan ay que me tengo que marchar ya porque el hambre te aprieta siempre hombre tengo hambre ahora mismo bueno yo hambre siempre o sea comer siempre bienvenido me voy despidiendo de vosotros muchísimas gracias a todos los que habéis estado recordad que mañana os aviso por discord si puedo no puedo hacer directo no sé a qué le daremos aún y muchas gracias como siempre a mis compañeros de batalla a mis compañeros de hoy a Bani Rechef a Jota y David un besazo enorme chicos chao chao y vamos a hacer un ride aquí a oh dice Julio Gamer estoy hambre estoy con chocolate blanco con Oreo ahora mismo chao Julio chao Berenir Bani gracias a todos muchas gracias ahí vamos ride a corazón de tinta que está jugando a Stardew Valley chao chau